Avisa, 1, 2, 3 Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video, espero que sea de sobra Ahora pues venimos con una dinámica muy linda, esperando que le guste a todos nuestros suscriptores Así es, con una dinámica muy divertida, esperando sacarles la mejor sonrisa A modo que se divierte y se entretenga, que no vaya a pasar aburrido Y comenzamos así Entonces comenzamos con el primero, ¿verdad? Entonces creo que vamos a comenzar por la línea de aquí abajo Mírame a los ojos, Luis El amor es platónico Mírame a los ojos, ver a las personas Enamorame con tu sonrisa Es un video de súper risa, pero risa fingida, ¿verdad? Acordémonos de cómo se ríen algunas personas Ustedes saben de que algunas personas se ríen así, como que no estuvieran riéndose, ¿verdad? Pero es su risa, entonces ahora vamos a sacar esas risas Este, fingidas Mientras No están fingidas Mientras todos Bueno, yo sé, va a caer en el señor Rey Mientras los demás seriecitos Bueno, si nos causa risa, yo sé, obviamente nos va a causar risa Vamos a oír las sonrisas de la persona Pero, este, recuerdo que todos vamos a pasar Así es que nuestra mejor sonrisa para los suscriptores Y comienza el primero Javi Vamos a caer risa, Luis Mírame, gordito Mírame ¿Qué es la verdad? Mírame 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 ¿Y tú? ¿Vamos a ver un fracito? ¡Guau, guau, guau! ¿Vamos, Mauda? ¿Vamos, Sophie? ¿Vamos, Mauda? ¿Vamos, Mauda? ¡Au, qué poquito! ¿Vamos, Mauda? ¿Vamos, Mauda? ¿Vamos, Mauda? ¿Vamos a dar una segunda vuelta? ¿Y todo eso van afinando? ¡Ajá, Andalía! ¡No me mire! ¡Vamos, Sonia! ¡Vamos! ¡Ajá, Jajá! ¿Ajá, Jajá? ¿Ajá, Jajá? ¿Ajá, Jajá? ¡Jajá, Jajá! ¡Jajá, Jajá! ¡No, Mauda! ¡No, Mauda, Jajá! ¡No, Mauda! ¡No, Mauda! ¡Mauda! ¿Vamos, Jajá, Jajá? ¡Vai, cuento, va! ¡Vai! ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Así! ¡Aquí es grande! ¡Vamos bien! ¡Oye, viene como ríe su papi! ¡Vamos, Rosito! ¡Vamos, Rosito! ¡Vamos, Rosito! ¡Vamos, Rosito! ¡Arrede! ¡Ya ha ido! ¡Wah, wah, wah, wah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gran fuerte! ¡Dios, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! esta bicha mal este bueno, esperando que les guste si tienen alguna sugerencia de algún video, vamos a ver este, tenemos por ahí en marcha como dos videos, sugerencias de algunos suscriptores que también nos vamos a tomar en cuenta creo que son de cocina así es que nos va a tocar que hacer unos videos de cocina pero para que vean de que se toma en cuenta sus o también así es que muchísimas gracias que más chicas y no, pues ahí pidiendo a los suscriptores que siempre dejen su like, su comentario y dejen de producir los anuncios háblenos de más, o ya pueden hablar porque se le hagan la risa, pero ya no quedamos directos quedaron ahí como pensando, imaginándose la risa no, ya no piensen o ya no van a fingir más no, es que no eran fingidas ah, así me ríen vale, entonces que más dijimos muchísimas gracias por estar ahí siempre se agradece su fiel sintonía siempre pedirle que dejen girar los anuncios no se los brinquen y que nos compartan o que puedan compartirnos pues compartan para que más personas nos vean y pues que nos miramos en un próximo video porque esta gente me quedaron mudo vamos a charla muy seria con ellos saludos 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 saludos